Ayer el doctor López-Gatell reconoce, le pide nuevamente a la población, ojo, quedarse en casa, pero todavía es más incisivo. El doctor López-Gatell le dice, no salgan a la vía pública, porque las predicciones o las proyecciones no parecen haber sido rebasadas, pero vamos a escucharlo en su propia voz para evitar interpretaciones. No se ha acabado la epidemia. La epidemia de COVID sigue y efectivamente alguien mencionó que está en el máximo nivel, fui yo. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. Tenemos a la zona metropolitana del Valle de México, que es la que ocupa la mayoría de los casos, y las hospitalizaciones y las defunciones, que se encuentra todavía en un nivel muy alto, la curva epidémica está en un nivel muy alto. Se ve ya una tendencia sostenida a disminuir, como lo presentamos el lunes, próximo pasado, pero todavía la velocidad de reducción no es totalmente clara. Y eso explica lo que también comentamos el lunes, es que la cantidad de casos que se observan en este momento supera a lo que originalmente se proyectó en la fase de descenso. Recordarán que hablamos que el descenso suele ser más lento que la subida. Entonces, el aumento de la epidemia es más rápido, pero luego hay un descenso más progresivo. Bueno, esto fue en la conferencia de prensa anoche, aquí en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Esta mañana hay también dos temas que resaltar. Primero, mire, van tres días de nueva normalidad, ¿no? Tres días de nueva normalidad con todo lo que ya se ha informado, el semáforo, los que salen, los que nos regresan, las dudas, ya tomamos la pandemia, no la hemos tomado, ya la aplanamos, ya se acható, ya volvió a crecer. En fin, todo lo que se ha dicho. El asunto es, vamos a lo concreto, ¿qué está pasando? Miren, para los amigos de redes sociales y televisión, lo van a ver en su pantalla, la imagen es contundente. Para los amigos en radio, se los voy narrando y platicando. Es una imagen que esta mañana nos han hecho llegar a la redacción de Claro y Directo MX, pero fácilmente puede encontrarse prácticamente en cualquier estación del metro. Aquí en la Ciudad de México, la estación del metro, las estaciones del metro, algunas particularmente, que son unas que tienen cruces de líneas, se llaman estaciones de transbordo o de conexión. Estas son muy saturadas. Pino Suárez es una de ellas, aquí en el centro de la Ciudad de México. Y lo que se pudo apreciar, las aglomeraciones normales, de un día normal cualquiera, salvo que a algunas personas, a algunas personas, portan cubrebocas. La mayoría, hay que decirlo. Pero las aglomeraciones, totalmente normales, totalmente naturales, digamos comunes, no naturales, comunes. Por supuesto que no se está respetando para nada el tema de la sana distancia. No había menos de 50 personas guardando un metro y medio de distancia, que se supone, estando la Ciudad de México en color rojo, tiene que, está vigente esa norma, digamos, o esa recomendación, que como en México ya se ha insistido, no fue obligatorio nunca, ni lo será, pues es de aplicación voluntaria. Eso también hay que decirlo. Depende de que la gente diga, sí quiero, sí lo hago, no me voy a aglomerar. Bueno, pues, nada. La gente ha regresado a sus actividades. El metro comienza a recuperar esta ebullición social diaria que tiene de ciudadanos. Y eso es lo que se ha logrado ver. Desde Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a la ciudadanía esta mañana, está de gira el presidente allá, le ha pedido nuevamente a la gente que se quede en casa, que si no tienen que realizar alguna actividad esencial, por favor, que se queden en casa. El mandatario aseguró que la situación de la pandemia se va, su gobierno va a cuidar a la salud del pueblo, sin embargo, rechazó que se vaya a actuar con rigidez, porque dijo esto va a tener que ser todo de manera flexible. Escuchamos al presidente. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que se ha logrado ha sido por el buen comportamiento de los ciudadanos. Y volver a convocar, a llamar a que nos quedemos en casa si no tenemos ninguna actividad esencial. Si no es necesario, indispensable, hay que quedarnos en nuestras casas, que salgamos para lo indispensable, que nos cuidemos, que no nos confiemos. Es una pandemia muy dañina. Afecta mucho. Bien, el llamado del presidente desde Campeche. El presidente también esta mañana ha dicho que le preocupan todo el país, por supuesto, pero de manera particular Tabasco y el Valle de México, porque dijo son las regiones que en este momento no están mostrando el descenso que le habían dicho al presidente que iba a tener. Ahora, la pregunta que sigue en el aire, sigue planteándose, o las preguntas que para algunos tienen una interpretación muy clara desde el principio, hablo para un sector de la población, ha quedado muy claro que el gobierno ha sido en ese sentido también muy explícito, de que al no hacer obligatorio, pues dependía de la cultura, de la educación, de la conciencia de cada quien en el país, para observar las recomendaciones de la Secretaría de Salud que efectivamente se han hecho y que, bueno, cada quien decide, como acabamos de mostrar hace un momento, como mostramos ayer las filas en Cuautla, como hemos mostrado antier o otras semanas, las filas en los bancos en Michoacán, en Jalisco, en todos lados, la recuperación de la actividad prácticamente normal. Este otro argumento de que es necesario porque mucha gente, en efecto, y es además un argumento cierto, mucha gente vive al día y ya tiene serios problemas para mantener el ingreso y el ingreso básico para comer. Bueno, en medio de todo esto, el cuestionamiento es por qué razón ha habido una especie de mensaje de decir desde hace un mes, más o menos, que la pandemia estaba controlada, que íbamos de salida, que íbamos de salida y que íbamos de salida. Hemos hecho un ejercicio de recopilación para escuchar en voz del propio presidente Andrés Manuel López Obrador que, si bien no es el especialista, pues es la voz más importante que hay en el gobierno en este momento para dar línea, dar luz hacia dónde va el país y cómo ha funcionado la estrategia de su gobierno. Bueno, por un lado, hay esta disculpa de que el presidente López Obrador no es epidemiólogo y por tanto, pues no tendría a él por qué saber con precisión de ciencia cierta sobre los datos, sobre las curvas, etc. Sin embargo, pues el presidente ha dicho, le ha depositado su confianza a un grupo de especialistas, médicos, matemáticos, científicos, que le han dicho, le han dado la información con la cual el presidente ha instrumentado y armado su mensaje sobre la pandemia. Y la pregunta hoy se comienza a dirigir hacia allá. ¿Qué tanto le han dicho al presidente López Obrador la verdad? ¿Qué tanto las predicciones o las proyecciones, son preguntas, eh? ¿Han sido precisas, cercanas a la realidad? ¿Qué tanto le han dado información parcial al presidente López Obrador? ¿O qué tanto sí le han dado la información completa y es el presidente el que la ha manejado a su estilo? Son preguntas. Vamos a escuchar cinco intervenciones, cinco mensajes que ha dado el presidente López Obrador del 26 de abril al 18 de mayo. Recordemos que el 18 de mayo es la fecha en la que se nos anunció que el 1 de junio terminaba la jornada de sana distancia y entrábamos a la nueva normalidad. Por eso vamos a hacer el corte hasta ahí. Estas son cinco mensajes, cinco cosas que el presidente López Obrador ha dicho sobre la pandemia en México. Bueno, vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido... Hablaba yo de que México es de los países del mundo con menos analfabetismo político. Digo, bueno, pues, esa es una prueba. Eso que está sucediendo, y eso nos está ayudando mucho, porque se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva. No hubiésemos podido salir de esta pandemia, de esta crisis, si no se cuenta con el apoyo de la gente. Y lo hicimos sin medidas coercitivas. Tenemos las proyecciones de los técnicos, de los científicos, de los matemáticos, de que estamos arriba y que en unos días, según las proyecciones, cuando mucho, a mediados de la semana próxima, empieza un descenso en los sitios de más afectación. Estoy a punto de declarar, todavía, porque tengo que actuar de manera precavida, se logró la estrategia de domar la pandemia, alargarla, hacerla horizontal y que no nos rebasara. Bien, pues ahí está, cinco cosas, cinco mensajes sobre el COVID en México.